Señores y señores, yo empecé a hablar de esto ayer en función de la determinación de Jennifer González de no asistir a el debate de Telemundo que va a ser ahorita a las 6 de la tarde cuando se termine esta edición sobre la mesa será el debate de Telemundo que decidieron hacerlo, ya no es un debate se llama un cruce de ideas con Jesús Manuel Ortiz y Javier Jiménez obviamente Juan de Almao está legítimamente excusado y ahí comenzó toda una actitud de parte de Jennifer González de parte de la campaña de Jennifer González de tratar de tergiversar la verdad de decirle casi mentirosos a Telemundo mentirosos a Rafael Lenín López, al periodista de Telemundo y junto con eso hablé de la transmisión que había hecho J. Fonseca el día anterior, donde básicamente fue una exposición de dejar al descubierto todas las contradicciones mentiras, acciones, inacciones indebidas de Jennifer González y yo hice unas expresiones ayer de que me parecía que Jennifer estaba siendo víctima de una sobreconfianza y de una arrogancia y lo dije, me recordaba lo que le pasó a Pedro Rosselló en la campaña En Contra Mía en el 2004 que al final de la campaña la Comay nos invitó Cobo Santa Rosa, invitó a los candidatos yo fui al programa y Pedro Rosselló dejó la silla vacía y la Comay le dejó la silla vacía y también recordé que en el programa yo creo que se llamaba ya El Circo no creo que estaba en La Mega no recuerdo en qué estación estaba pero el programa de Funky Joe y del Gánster Pedro Rosselló fue y le dijeron oye, ¿qué hace un estudiante que tiene un diploma firmado por Víctor Fajardo? ¿le puede borrar el nombre de Víctor Fajardo? porque ya Víctor Fajardo había sido convicto y Pedro Rosselló se molestó, se paró y se fue y yo soy de los que creo que esas dos eventos ah, y el hecho de que yo tenía el momentum en aquel momento pues me ayudaron a ganar en aquella cerrada contienda bueno, hoy yo estoy sorprendido Jennifer González y su equipo de campaña están en una guerra con todo el mundo primero, y lo puedes ponchar ahí le dijo a Jay Fonseca machista ahí están el titular del periódico Metro Jay Riffer González arremete contra Jay Fonseca con las mujeres es bien guapo pero con los machos no se atreve la aspirante a gobernadora aseguró que el conocido representador y abogado le falta el respeto diariamente y entonces pues entró y hizo referencia a diferentes momentos a Evelyn Vázquez, a Carmen Yulín mire, Jay Fonseca ha insultado Jay Fonseca es como los rayos gamma insulta a todos por igual yo he sido víctima de su fiscalización y sí, lo tengo que decir de sus exageraciones y de sus mentiras pero a 12 días tú estar en una guerra con un periodista, influencer como usted lo quiera llamar que se llama Jay Fonseca eso no es fácil para nadie pero no se queda ahí el director de campaña de, bueno, no el director de campaña no, el estratega de campaña de Jennifer González Ángel Sintón en esta estación de radio le dicen director de campaña pero yo creo que fue Ángel el que el que el que habló no es el director de campaña el director de campaña es Domenech le dijo mentiroso a todos los directores de campaña porque ahora está en una guerra absurda de si había un contrato con Telemundo y si no eran cuatro pues entonces no había debate miren señores ese no es el punto pero le dijo mentiroso a todos los directores de campaña o sea, aquí el que opine diferente a Jennifer González además de ser comunista ahora es un mentiroso en el caso de Jay Fonseca un machista cuando vuelvo y repito por lo menos conmigo a mí es más, lo dije ayer y lo repito lo que hizo Jay Fonseca con Jennifer que le dejó la silla vacía a mí nunca me invitó a su programa y yo le pedí que me invitara a su programa pero yo no puedo decir que Jay es machista porque se metió conmigo o sea, así que entonces tienes a la campaña de Jennifer desafiando y básicamente diciéndole mentiroso a Rafael Lenín López el periodista de Telemundo básicamente le está diciendo mentiroso a Telemundo Tomás Rivera Chat insultó a Ricky Martin esta semana todo esto todo esto lo que ha hecho es el efecto de que Bad Bunny cada día está más activo utilizando sus redes sociales que las ve más que ningún canal de televisión que ninguna estación de radio en Puerto Rico antes de venir para acá me acabo de enterar que Jennifer González le canceló al programa El Poder del Pueblo la tienes ahí que estaba de invitada hoy miren El Poder del Pueblo es un programa bastante balanceado como cuestión de hecho quien es el moderador es Gary que fue representante del PNP que la iban a tratar bien y tuvieron ellos mismos que poner esto no soy yo El Poder del Pueblo a minutos de su participación en El Poder del Pueblo la candidata a la gobernación del PNP Jennifer González anunció la cancelación de su entrevista ¿qué opina? es una estrategia política pone en la foto de ella cancela tiene miedo Jennifer González de debatir o sea esta es la prensa que quiere Jennifer González a 12 días de la elección es más el resultado el resultado de lo de Telemundo es que hoy Telemundo tiene una programación especial voy a buscar aquí esa no tú no la tienes pero la tengo por aquí en algún sitio tiene una programación especial Telemundo que yo conociendo un poco cómo funcionan las cosas a mi entender va a ser va a ser cuatro horas de crítica a Jennifer González estoy buscándolo por acá ajá Telemundo anuncia cambios de formato y programación especial esto es para hoy de cuatro a seis de la tarde Telenoticias obviamente van a cubrir pues todas las demás noticias pero alguien tiene la más mínima duda de que no van a cubrir el desplante de Jennifer González y que Jennifer González les dijo mentiroso a Telenoticias y a Telemundo y a Lenín así que de cuatro a seis de la tarde de cuatro a seis de la tarde yo le aseguro que van a haber unos cuantos minutos no muy buenos para Jennifer González en el canal en el canal luego de eso sigue leyendo de seis a siete de la noche programa especial cruce de ideas con Jesús Manuel Ortiz y Javier Jiménez Jennifer le dejó la silla vacía ustedes creen que Javier Jiménez y Jesús Manuel no van a hacer sus argumentos en contra de Jennifer González van a tener una hora gratis de publicidad donde harán sus contratos hablarán de sus propuestas pero van a atacar a Jennifer tendrán una situación incómoda quizás atacan a Juan Dalmau eso estará por verse por la situación incómoda de que Juan Dalmau no se ausentó por bravucenerías de él se asentó por la situación de salud pero después de eso de siete a ocho de la noche primera pregunta edición especial señores Telemundo hoy desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche no va a estar hablando de otra cosa que del hecho de que Jennifer González se huyó del debate de ellos y les dijo mentiroso porque lo que tenía que haber dicho Jennifer González era decir ¿saben qué? si Juan Dalmau no va a estar en el debate yo no voy no voy a perder mi tiempo y podría repetir su argumento podría decir que que Jesús Manuel está en tercero y que Javier Jiménez no tiene ningún apoyo y que ya no iba a perder el tiempo pero usó la enfermedad de Grisel Morales de excusa y eso es lo que le ha molestado a todo el mundo entonces después de usar eso de excusa fíjense como se contradice después de usar la enfermedad porque eso fue lo que ella dijo ayer ella dijo en solidaridad con Juan Dalmau y su esposa yo tampoco voy a ir ah ahora no ahora es una interpretación de un contrato no no es que el contrato decía que teníamos que ser nosotros cuatro y como no somos nosotros cuatro pues no hay que una cosa no tiene que ver con la otra pues además eso no fue lo que dijeron cuando emitieron el comunicado lo que dijeron es yo Jennifer González no voy a ir en solidaridad con Grisel Morales y su esposo Juan Dalmau mentira mentira y ahora como les acabo de enseñar no fue al poder del pueblo ayer estaban jugando pelota dura Javier Jiménez y Jesús Manuel yo no sé si la invitaron le tengo que admitir no sé si la invitaron pero todo esto de esta semana a 12 días que tú estés en guerra con periodistas que tienen una audiencia extraordinaria que estés en guerra con un canal de televisión completo porque básicamente le ha dicho mentiroso a todo el equipo de las noticias de Telemundo que Tomás Rivera Chat a quien tú quieres que sea presidente del Senado le responde a Ricky Martin con insultos e insinuaciones que no le quitan el guante a Bad Bunny y Bad Bunny sigue ya cambió de atacar al PNP por lo menos hasta ayer de hacer los ataques directos a Jennifer González todo esto a lo que lo que abona señoras y señores es el tema de que Jennifer miente Jennifer mentirosa a la cancioncita de Bad Bunny todo esto a lo que abona es a que ella no da cara todo a lo que abona es que ella no es una mujer sincera que ella manipula lo que le dijo Cucusa Hernández en el libro yo le tengo que decir yo no entiendo como a 12 días de las elecciones la campaña de Jennifer González determinó que la mejor estrategia es pelearse con todo el mundo e insultar y llamarle mentiroso a todo aquel que se atreva a pensar o opinar diferente a ella que la mejor